Y ya me ha empezado un nuevo episodio, el super increíble podcast de Nanutra, muchachos, en este episodio vamos a hablar de qué extrañamos de la juventud, muchachos, qué es lo que más extrañamos de la juventud, quién es la generación de cristal realmente, vamos a hablar de quién es la generación de cristal realmente, y vamos a hablar de las groserías, qué pasa con las groserías, deberíamos usarlas, deberíamos prohibirlas, de qué nos sirven las groserías, vamos a hablar aquí, y también vamos a hablar de qué debería meterse en soynanutra.com, porque tengo las entradas para mi show, aquí en Argentina voy a ir a Quilmes, a Mendoza, a Córdoba, a Neuquén, y me presento aquí en la capital todos los juegos, las entradas en soynanutra.com, que deberían meterse en patreon.com slash nanutra, donde tengo muchísimo contenido extra, y que deberían seguir a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast sigue existiendo, arroba blue guión bajo english, blue con b pequeña, un curso inglés de su tiempo en su espacio siempre que sean raras, y 4Geeks Academy, una academia de programación increíble, que toda la información la tienen en el link que está aquí abajo, no digo más, sino que arranque este episodio. El super increíble podcast de Nanutria, 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 y empezó. Y así empieza una vez más un nuevo episodio, el super increíble podcast de Nanutria, ¿cómo andan muchachos? Espero que estén muy bien. El tal señor Sebastián Gutiérrez aquí con nosotros. Hola, Sebastián. Buenas, muchachones. ¿Cómo están? Víctor, ¿cómo me le va hoy? Muy bien, muy bien. Ahorita me acabo de tomar un té. Le quería preguntar, Sebastián, y a la audiencia que oye esto, ¿cómo es su política con los tés? Bueno, yo soy una persona que accede al mundo de los tés, principalmente cuando tiene gripe, dolor de barriga. O sea, digamos, cuando hay sufrimiento en el cuerpo. El té está ahí para mí. Eso es lo que yo creo. Yo creo que, mire lo que he descubierto, y se lo digo a la gente, yo sé que, debo decir que esto, incluso el machismo. A ver, ok, ok. El machismo creo que nos ha alejado mucho a los hombres del mundo del té. Nos hace parecer que el té, no sé por qué, ay, el té es como, ay, está pidiéndote y que, no entiendo por qué. No entiendo en qué punto se es menos hombre por tomar una infusión. En verdad, yo lo odio porque utilizan el té para cobrar más impuestos en las colonias de América. Eso era el verdadero problema con el té, Víctor. El Sebastián de 1800. Claro, claro. No, pero es que el tecito, manzanillita, pero claro, un buen té negro con leche. La gente no habla de lo rico que es con unas galletitas y sí, se consume poco. Y yo considero que culturalmente nos han hecho como que uno solo puede recurrir al té cuando ya está en las últimas, cuando estoy enfermo, cuando estoy triste, cuando estoy todo eso. No, y uno puede recurrir al té en su día a día. De hecho, el café me está cayendo muy pesado al estómago, muy pesado al estómago. Y ahora lo sustituí por té. ¿Qué té? Por lo general, mate he cocido. Estoy tomando mucho mate he cocido porque mate tiene cafeína. Aquí le dicen mateína, pero después de Averigüe y es la misma cafeína. No, porque es campeona del mundo. Exacto, eso sí. No es lo mismo. Y me funciona mucho, me cae mucho, menos pesado al estómago y me he lanzado a otro. Ahora, donde puedo, o sea, las veces que puedo, vivo en el camerino manzanilla. Y té de manzanilla, antes de un show, para la garganta increíble. O sea, cuando uno entra al mundo del té, les voy a decir esto. Para lo que más sirve, creo que un té, le doy este dato a usted. No, 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 que usted, otro episodio, otra lección. Creo que un té puede ayudar a alguien que esté dejando un vicio estilo cigarro. Porque yo siento, a la hora de tomar el té, igual que el café. Lo que pasa es que yo tomo café, mi abuela tiene una finca de café. Y yo tomo café desde que tenía como dos años. Entonces, para mí el café no fue un mundo al que entré, sino era el mundo. Es tu mundo. Sí. Más bien, es un mundo del que saliste. Exactamente. Yo cuando me mudé a Caracas, que mis amigos eran como más hipster. Y eso que ellos me hablaban del café como... ¿Ya has probado esto? Y que yo de niño nadaba en piscinas de semillas de café. O sea, para mí el café era el día a día. Entonces, como yo crecí tanto en el mundo del café, el mundo del té para mí era completamente desconocido. Pero el té, igual que el café, nos brindan como un momentico de... como está caliente. Mire esto, como una vía caliente. Ajá. A usted lo obliga a tomársela con calma. Es una obligación. En... Sí. Entonces, por muy apurado que usted esté, por muy... sea lo que sea, que usted esté estresado y todo, al tomar el té va a tener que hacer... ya va. O sea... O sea, que tú dices que un té equivale a una pausa para pensar. Sí, lo creo. Igual, lo que pasa es que hay gente que en lugar de sustituirlo con el cigarro, lo acompaña con el cigarro. Claro, que son el tipo de cosas que a mí me pasan, porque una bebida caliente con un cigarro, suena una recomendación pésima, pero para quienes lo hacen, es riquísimo. Y había visto algo que yo un día empecé a hablar en las redes de La Manzanilla, que era Team Manzanilla, Manzanilla. La Manzanilla hacía increíble. Y vi muchísima gente odiando La Manzanilla. No, odiar a La Manzanilla, sí, no tiene sentido. Es como odiar a las nubes. Exactamente. Gente odiando La Manzanilla. Y puse una encuesta, que por qué odiaban La Manzanilla y tal, y luego investigué. Y aparecía que la mayoría de personas que odiaban La Manzanilla eran mujeres. Entonces, aquí yo dije, ¿qué ocurrirá aquí? Y me fui a mi centro de investigación, que es acostarme en la cama. Fui a mi centro de investigación, hice preguntas, preguntas aquí, allá, pregunté, pregunté, y creo que di con una teoría de qué ocurre. ¡Excelente! Me contaron, distintas mujeres, mi novia, mis hermanas, amigas, me contaron, que en muchos colegios de Venezuela, porque no pregunté en otros países, ustedes me dirán. Claro, esto es una métrica extraída de Venezuela. De Venezuela, pero de distintas ciudades. Hice mi averiguación de distintas ciudades. Cuando una adolescente tiene dolores menstruales, le recomiendan tomar Manzanilla, porque es desinflamatorio y todo eso. Entonces, ya lo asocian con dolor y con medicamento y con ese feo. Cuando la toman, sí, no, tiene sentido. Claro, toman Manzanilla y sienten que les duele el vientre. O lo asocian con un mal momento. Entonces, empiecen a utilizar la manzanilla durante el orgasmo, ni siquiera después, durante. Justo antes agarra una tacita de manzanilla para que el cerebro se lo desbloquee. Yo creo que empiecen a incorporar tés en su coito. Pueden lo hacer más peligroso, pero eso, uh, Romeo Santos dijo, una aventura es más divertida si huele a peligro. ¿Y qué más peligroso que intentar hacer el amor mientras toma un té? No, es que es otra bolsita más en la cama, ¿no? Pero sería divertido que le intenten asparar. Si a usted le gusta el sadomasoquismo y un buen té. O sea, un sexo a la inglesa. Exactamente. Y usted dice, y usted dice, ay, acabo de entrar en una cuando Doña Florinda y el profesor Jirafales se iban a tomar una tacita de café. A lo mejor ellos estaban practicando la tacita. A lo mejor ellos son pioneros en esto. Créanme que en ese café no había ni media ni nada. O sea, Víctor, claro. Preguntaba Kiko y que, pero, en la casa no había café. Ojo, que también hay una posición, esto ya es un poco más nasty, sexual que se llama el teabagging, que es la bolsita de té. Sí, claro. Que aquí le recomiendo a la gente que conduce Uber, que tiene este podcast, que aquí le baje el volumen para que no le puntúen una estrella porque voy a explicar. Señores pasajeros, por favor. Voy a explicar que es el teabagging, la bolsita de té, que es los testículos en la boca estilo una infusión. Claro, por eso yo le dije que es otra bolsita, agregar otra bolsita más. Me gusta, me gusta. No, 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 no. Bueno, me parece muy interesante. Yo más bien pensaba que la manzanilla era preferida y amada por la comunidad femenina. Pero entiendo las razones por las cuales existe el rechazo. Según mi estudio, no. Yo me he estado involucrando en el mundo de los té. Me ha sorprendido que en muchísimos lugares hay té. Le sacan la cajita del té, uno hasta se emociona. Es como que desbloqueé una puerta. Ayer fui a cenar. Es que son nerds. Son los nerds del té, son turds. Son turds. Porque ayer fui a cenar, un amigo pidió café. Yo pregunté té, el tipo me sacó una caja. Tenemos buenísimo. Había uno hasta de dulce de leche. No pedí ese, pero yo dije. Claro, que lo trataron. Que de hecho, a ti no te pasa que pides eso y te sacan eso. Entonces te empiezas a tratar como si tú supieras mucho. Claro. Y te dicen, mira, pero es que tenemos esta selección. Y usted en un punto va a decir, señor, en verdad me da igual. Sírvame cualquiera. Que miren este, a ver si entienden este chiste. En San Isto no tomamos té, sino tomamos usted. Me gustó. Es un chiste gramatical y andino. Y lo puede decir, Pachaciel, la tomamos a usted. Eso está muy fuerte. Eso no tuvo ni siquiera juego de palabras. Perdón, perdón, muchachos. Ahora, vamos a hablar de esto, Sebastián, que esto me interesa. Y vamos ya a entrar en el tema del podcast. Charlize Theron, la actriz sudafricana muy talentosa, muy linda y muy afamada. Ambas tres. Entonces, ahorita está haciendo la película de Furiosa, que es la precuela de la última de Mad Max. El personaje que ya hizo en Mad Max Fury Road, en donde aparece toda pintada de negro y que es como rapada. Exactamente, como unas manchas en la cara así como de guerra. Bueno, está haciendo la película como la precuela de eso, de dónde viene ese personaje, quién era ella y todo eso. Y vi una entrevista, ella tiene ahorita 48 años, y vi una entrevista en donde hablaban de su experiencia en Hollywood y todo eso. Entonces, ella cuenta que para una película tuvo que subir 20 kilos. Ok. Sobre todo para esta, de musculatura y todo. Dijo que no lo volvería a hacer más nunca porque es un trabajo... Claro, 20 kilos es masa muscular. Claro, 20... O sea, eran 20 kilos para ese papiá, no para verse... Exacto, porque es una película de acción. Claro, era, ok. Claro, más difícil todavía, claro. No. Ojo, aunque... Vamos a hacer un... Ahorita volvemos con esto, pero yo... Hay un actor que se llama Rob McKinley. Ok. Él es el creador de It's Always Son in Philadelphia y él para una temporada engordó muchísimo y en la otra temporada se puso fuertísimo. A propósito, está engordó a propósito, habrá engordado 40 kilos. Y él contó como para él al menos, subir de peso así es mucho peor que subir de peso más muscular. O sea, cuando es obligado. Claro, es bueno, sí, me imagino. Sí, tiene sentido. Porque lo que decía es que a usted le obligan a comer una cantidad de comida ridícula y usualmente uno... La comida es disfrute. Entonces a usted ya le empieza a agarrar asco a lo que usted disfrutaba. Claro. Que le decían que tenía que comerse un kilo de helado al día. Nah, qué fastidio. Y dice que ya después de eso, él ya no pudo volver a comer helado porque es como la manzanilla. O sea, ya habló a su socio con algo negativo. Claro, claro, es que imagínese la obligación de comer un kilo de helado al día. Es que yo ya con imaginármelo me provocaba pegarme... Él dijo que lo que hacía ya era que esperaba a que se derritiera y se lo tomaba así obligado... Claro. Un litro. Ok, pero entonces... Ok, ok. Buena acotación. Volvemos a Charlize Theron. Y en la entrevista dijo algo que me pareció muy interesante, ¿no? Porque ya dijo, como que en la entrevista dijo que quisiera volver a tener 25 años, ¿no? Y como que toda la entrevista se fue como que si quiere verse más joven. O sea, como por lo... Digamos por lo estético. Tético. Y ella dijo, no, no, yo ahorita me considero... O sea, dijo, a mis 48 yo estoy nené. Ok. Pero habló de algo que extraña a sus 25 años que me cruzó como una bala al corazón que dijo que su poder para recuperarse de los daños y el malestar a los 25 años era increíble y ahorita es una mierda. O sea, dice que como está haciendo una película de acción, si haciendo una escena de acción ahorita se lastima, tiene que tardar hasta 3 semanas en recomponerse. Claro, claro. A los 25 años, horas. Sí. De verdad es increíble como el cuerpo, o sea, como de lo que uno más extraña a la juventud es con la facilidad que el cuerpo vuelva a estar a la normalidad. Por eso es que uno la resaca, le empieza a pegar mucho peor con los años y por eso es que uno de joven bebe hasta gasolina y uno ve a alguien de 40 años y le dice, este sí es idiota, ¿no es? Y la gente de 40 años, no, yo bebo solo whisky. Ay, que se aburguesó. No, es porque ese tipo se llega a tomar una gota de eso que usted está bebiendo y ese tipo ya perdió 15 días de su vida. Sí, bueno, la inocencia de la juventud. A mí ya me han dado resacas que yo creo que es COVID. Claro. Sí, 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 no, yo, ya, ya, yo, cerca de mis 40, que por cierto, me sorprendió que a la gente le sorprendió que estoy por ahí. Sí, ya, ya, para mí, beber, beber es una decisión planificada. Claro. O sea, por ejemplo, usted me invita a beber el sábado y yo digo, ah, bueno, el lunes lo tengo ligero. O sea, imagínense que yo lo extiendo hasta el lunes, o sea, porque yo digo, si el lunes tengo mucho trabajo, voy, pero no me rasco el sábado para el domingo, para tener el domingo bien. O sea, son varios días de recuperación. Sí, 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 o sea, y ya, bueno, yo ayer cené muy pesado y hoy ya amanecí mal. Claro, exacto. O sea, ya el nivel de, imagínense, yo a los 22 años podía cenar pesado y beberme una botella de no ron, sino licor a base de ron. Que imagínense lo que era. Y me pareció muy interesante esto porque recordé, o sea, claro, por eso es que los abuelos, los viejos, de sus mayores míos caerse. O sea, si usted después de los, a los, a los 25 años, usted se cae y, bueno, se levanta y tal, medio le duele y ya. A los 65, 75, 85 años, usted se cae y puede ser mortal. Claro, sí, 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 sí. Yo creo que el enemigo número dos de una persona de más de 60 años es caerse. O sea, viene cáncer y caerse. El piso. Exacto, el piso. El piso es el enemigo. Yo recuerdo que, bueno, con mis dos abuelas me ha ocurrido. De repente, sonaba el teléfono, la abuela se cayó. Alarmas de emergencia, todo, campanas, porque la recuperación del cuerpo a cierta edad ya no se hace. Los niños. Sí. Un niño de dos, mi hermanita. No, si no se cae, más bien es peligroso. Claro. Porque no desarrolla resistencia. Mi hermanita, mi hermanita tiene la cabeza como con cuatro millones de cicatrices porque se la pasaba montada. Entonces, mi mamá hasta la fecha le reclama que como una vez a la semana tenía que salir corriendo con ella a emergencias. Claro. Y mi hermanita, a los dos días, otra vez como si nada. Mi hermanita llegó a tener dos heridas con puntos. O sea, se cayó una vez, le agarraron puntos, se cayó otra vez y le agarraron puntos. El cuerpo del niño aguanta, coñazo, que no por eso es que, pegale, a lo mejor ahí se acostumbran. No, aguanta, aguanta accidentes infantiles. Pero aguanta demasiado, demasiado. Ya, el cuerpo no. Yo, hace poco, hace poco, en estos días, jugando básquet, le fui a robar la pelota a alguien, se la robé, de hecho. Pero luego quedé estilo los Looney Tunes, como que se la robé y quedé en el aire y dije, epa, aquí no hay soporte. Claro, no calculaste la otra parte que era que ibas a tener que volver al suelo. Exactamente, y caí, y ni siquiera por reflejo de mi gran actitud deportiva, sino por suerte, caí con el hombro en el lugar de la cara. Caí, me raspé el hombro, me raspé las rodillas, que yo dije, bueno, yo me acordé, tenía como ocho años sin rasparme. Que de niño rasparse. Claro, tener un raspado ahorita de adulto es raro. Es raro, y de niño rasparse el día a día. Y luego, al día siguiente, me tenía un dolor en el pecho. Un dolor que tengo hasta hoy, eso fue hace tres semanas. Un dolor en el pecho. Después me estaba volviendo reírme. Me estaba volviendo respirar. Yo dije, yo creo que me fracturé una costilla. O me la fisuré. Voy al hospital, me hacen una tomografía, porque no me hicieron ni radiografía. Y de repente me dicen, no, no, no es nada. Entonces yo digo, no, pero me duele. Me dice, sí, sí, eso le duele y tal, pero no hay nada que hacer. Yo le digo, ajá, ¿y qué va a pasar? Me dice, no, le va a doler como un mes. Y ya. Y yo le dije, ajá, ¿y qué pasa? Me dicen, no. Pues nada que duele. La vida. Claro, es que usted quería que le va a dejar de doler mañana a las 7 y 35 de la noche. No, lo que me dijeron es, amigo, que usted ya tiene más de 30 años. Sí, a usted le dijeron viejo. Exactamente, y recibió un impacto contra el suelo y ahora le va a oler. Y agradezca que se le vaya, porque puede quedarle ese dolor y ya. Estiro los carros cuando agarran un ruido, así es uno. Claro, uno puede vivir eternamente con un dolor, que es un dolor y ya. Exactamente, que es como los carros. De repente me duele la rodilla. Y pasaron años y le va a oler la rodilla. Y usted decía al doctor, me tengo que operar la rodilla. No es que no, no es nada operable, es la vida. Claro, que es lo que yo he comentado, que es lo que a mí me gusta del invierno, por ejemplo. Y de esas cosas que es como que uno tiene dolores eternos y el frío, por ejemplo, es uno de los que recuerda. Claro. Entonces, por ejemplo, en invierno la gente... El frío es como una radiografía. Exactamente, entonces en invierno hay gente que se acuerda así siempre de que tiene una rodilla... Claro. ...que le falta operar y eso. Y por eso es que hay dolores que quedan, en verdad sí. El frío es como una... Y que no se dan nunca. Como una buena radiografía. No, y se van quedando y cuando va pasando la edad... O sea, ya uno tiene que cuidarse. Por eso es que yo ya entiendo por qué los deportes que le gusta a la gente de más de 60 años llevan más hacia las bolas criollas, el pool, en donde se evitan lesiones. O los partidos de fútbol de lo que llaman la categoría máster o supra, supra 60. Ya es puro toque, que usted dice fútbol champán. No, fútbol champán no es nada champán. Es fútbol, no me quiero lesionar porque esta mierda puede que no me levante. Y ahí es que yo agarré, mire esta lógica que agarré, que estamos utilizando muy mal, sobre todo la generación boomer, que le dice a los jóvenes, la generación de cristal. Ok. Que los jóvenes son la generación de cristal. No son la generación de cristal porque si ellos se caen, no se parten. Son, si acaso, la generación de hule. La generación de cristal son los boomer porque no aguantan una caída. Claro. Esa sí es la verdadera generación de cristal. Usted tiene 65 años prácticamente de cristal. Ya. Sí, o sea, si una generación tiene que tomar calcibón, o sea, tiene que tomar calcio, no deberían darle diciendo a la gente cristal por ahí. Exactamente. O sea, el insulto de generación de cristal, ya no digan generación de hule, generación de goma. Pero si usted no aguanta caerse de una escalera. Yo recuerdo esto. Yo de niño andaba mucho patines. Ok. Andaba muchísimo patines. Y recuerdo que en la entrada de mi edificio eran unas escaleras y habrán sido 18 escaleras, 20 escaleras, algo así. Ok. Y yo de niño la saltaba sin problema, o sea, de arriba abajo la saltaba sin problema y sin pensar que era algo. Yo ahorita pienso, lo que debe ser eso para mis rodillas de ahorita, caerle después de brincar 20 escaleras, es que me quedo de una vez sin rodillas, quedo de una vez la pelvis al piso. No, es que la lista puede ser infinita. A mí me está pasando, por ejemplo, que pelo un escalón en el subte. Este, y como la pisada es más dura, cuando uno se equivoca en una, o sea, cuando uno se pasa dolorido la mañana, el tobillo, o la rodilla, incluso la rodilla a veces. Yo a mis 17 entrené jiu-jitsu, y yo podía tener un entrenamiento así de pelea, duro, duro, dos horas, tres días a la semana, sin problema. Ahorita, a mis 34, de repente uno hace un mal movimiento, o sea, que si se va a caer en la calle, o para no pisa el pupú o algo así, y de repente le entra una puntada en un lado y ya uno se lesionó. ¿Por qué? No, porque pisé mal. Bueno, y sería fino aquí, y invito a la gente que lancen, que este es un buen episodio para sus quejas de viejito. Lancen sus quejitos, sus, ¿cómo es que? Achaques. Exacto, lancen sus achaques, porque les voy a, este es bien deprimente, y sí me pasó reciente estos días, poniéndome una media. Ay, qué peligrosísimo. Me tuve que encorvar muchísimo, y también me ha salido una lipa muy difícil, me ha salido una barriga, una panza muy grande aquí en Buenos Aires, y me dio un calambre como, como, como en la boca al estómago por el movimiento de encorvarme tanto, poniéndome una media. Que ahí es que uno dice, o sea, al final uno con la edad va entendiendo todo. Uno de joven ataca mucho al mocacín. Uy, claro. Dice, pero ¿por qué usan mocacín sin media? Ah, porque la puesta de medias y la amarrada de zapatos ya es un trabajo, el mocacín sin medias. Me gusta. Uno se lo tiene que poner sin agacharse, o sea, cuando usted dice, pero esa persona porque usa tanto mocacín sin media, porque no se puede agachar. No, y debe decirle que el dolor, y estar solo en la casa, uno, con un calambre en la boca al estómago por ponerse una media, da mucho que pensar. Sí, o sea, ya, a partir de cierta edad, las actividades físicas empiezan a transformar, las actividades de día a día, se empiezan a transformar en deporte de riesgo. Y de hecho, se los voy a decir, este dato, de verdad, sí hay que hacer ejercicio, muchachos. Mientras va pasando, la edad sí hay que hacer ejercicio, porque yo. Al final sí tenían razón. Sí tenían razón los profesores de educación física, de cúbito abdominal y de cúbito dorsal. Este, sí hay que hacer ejercicio, muchachos, porque desde que yo empecé a hacer ejercicio, me empiezan a oler menos las cosas. Es una realidad. Yo ya estaba al nivel que tenía que calentar para existir. O sea, yo me tenía que despertar y tenía que calentar. ¿Y qué va a ser hoy? Nada. Yo tengo que calentar para no lastimarme por existir. Claro, calentarse para sentarse en la computadora. Exacto. Tenía que estirar y enlongar para servirme un té. Usted era una persona que sufría muchos dolores de espalda. Era dolor de como de zona baja. Lumbago. Lumbago, que lumbago es heavy, heavy. Y me compré la silla de Corsa, esa silla gamer que parece de Corsa para protegerme la espalda de la zona lumbar. Me compré un cojincito para la zona lumbar. Me la protegí mucho, pero nada me lo curó mejor que hacer el silla de la espalda en el gimnasio. ¿Y en cuánto tiempo usted vio? Ves, aquí ya tengo su interés. En dos meses. Cuéntenos. En dos meses usted diría que era un hombre nuevo. Sí. Ojo. Le gusta. Y en pero... Pero piano, piano. ¿O usted le dio muy loco al gimnasio? No. Yo nunca le daba muy loco al gimnasio. O sea, es que no... O sea, en verdad, tranquilo. Pero igual que Full Metal Alchemist, el intercambio es el equivalente. Porque se van dolores y empiezan a aparecer nuevos. Claro, es que los problemas solo se cambian por otros. A veces haciendo ejercicio. Entonces, por eso es que entra usted a otro mundo que uno no puede lanzarse la de Arnold Schwarzenegger en el gimnasio. Porque si hace algo con mucho peso, de mala forma, le queda un dolor todo de mente que usted mismo se hizo por hacer un ejercicio mal. Claro. Entonces, ahí usted tiene que entrar a un gimnasio de no tirársela de Arnold Schwarzenegger, sino hacer poco peso y preocuparse es que las cosas queden bien hechas. Yo a veces he terminado con un dolor de cuello y digo, ¿pero quién me está haciendo eso? Yo mismo. Porque está haciendo un ejercicio mal. Claro, me gusta que estés diciendo esto, Víctor. Víctor, me gustó esa forma de entrar. Me gustó. Porque justamente yo creo que uno de los frenos más grandes que a veces la gente siente a la hora de hacer ejercicio es que el ejercicio está automáticamente asociado a ponerse divino. ¿Y quién tiene miedo a ponerse divino? ¿Hay alguien que dice que no me quiero poner divino? Nadie, pero a veces uno siente que ir al gimnasio requiere de mucho trabajo porque uno cree que la expectativa del gimnasio va hasta allá. Ya entiendo. Y creo que es bueno a veces hacerle saber a la gente que solo basta con que le pongan al gimnasio las suficientes ganas para que después cuando se pongan una media no les dé un calambre. Exactamente. Y no necesariamente haciendo eso tienen que ponerse como la roca. Creo yo que es una buena forma de decirle a la gente que se puede hacer ejercicio sin de verdad preocuparse porque a veces, coño, ir a un gimnasio intimida. Lo hemos hablado en este podcast muchas veces. No, 100%. Ya entiendo por dónde dice que es que uno, mucha gente se frustra en el gimnasio desde cero porque se intimida y dice, o sea, yo tengo que empezar a comer pechugas de pollo cada 15 minutos para estar divino con ese tipo. Y no, a veces la meta no son los cuadritos sino es ponerse una media sin terminar en emergencia. Exactamente. Poco a poco. Ir al supermercado y subir una botella de Coca-Cola por la escalera y no llegar con asma. Bueno, yo en estos días vi una frase en TikTok que dije, es buena, que un tipo le recomendaba a otro ir al gimnasio. Un deportista le recomendaba a un tipo ir al gimnasio. Los dos tenían como 40 años y el que no iba le dice, ah, pero ¿por qué tengo que hacer ejercicio? Yo ya me hice la vida. Dice, yo no estoy mandando a hacer ejercicio para que usted se vea mejor. Yo lo estoy mandando a hacer ejercicio para que usted se pueda limpiar el culo solo a los 75. Ahí está. Es que así, exactamente como... Ojo, hay una película muy famosa que se llama Dodgeball, que es Quemados, que la idea de todos ellos es crear un gimnasio que se llama The Average Joe, que es como persona promedio. Y es un gimnasio en donde no se acepta gente divina. No, no, no. Pura gente hipernormal. Hipernormal. Usted está haciendo su cosita y tal, que lo que quería era estirar un poquito y ya. Sí, y creo que esa es una buena forma de invitar a la gente a los ejercicios, porque siento que a veces es muy agresiva y abruma mucho. Yo que estoy en esta edad de los dolores y esas cosas que considero hacer ejercicio, y cuando veo como que, bueno, va a seguir a ver qué me recomienda y tal. Y obviamente es, oh, hermano, en tres semanas solo tienes que hacer... Entonces, claro, uno renuncia antes de empezar. Sí, sí, porque usted dice, no estoy dispuesto a sacrificar nada de esto para estar así de divino y no hay que estar así de divino. Ojo. No, yo solo quiero ponerme la media sin calambre. Claro, pero cuando se empieza a poner la media y de repente se ve un musculito y se... Ah, ahí es que empieza la motivación. Claro, esa es la segunda capa de la motivación. Exacto. Pero no hay que ir directo a esa, esa viene después. O nunca llega, porque hubo algo que leí una vez también que me pareció increíble que dice que... De hecho, yo le tenía un chiste de eso, que era que lo del físico es una locura porque es la única característica de los demás que uno quiere prácticamente robársela o tener sin... Porque sí, en explicación, o sea, uno quiere tener el cuerpo de un atleta profesional que ha entrenado desde los siete años, ha hecho dieta desde los siete años, ha dormido las horas que se duerme desde los siete años y su trabajo es el físico, uno teniendo una vida normal, pero uno nunca piensa... Ay, pero ¿por qué yo no soy un científico de la NASA? Porque esa gente desde los ocho años tuvo que estudiar demasiado, tuvo que leer muchos libros de física. Bueno, los deportistas y la gente que está ahí viene igualito. Es como que... No ven eso como un sacrificio, pero lo otro sí. O sea, estudiar sí lo ven como un sacrificio, pero hacer ejercicio... Es como que yo... Como que no lo ven que para estar así eso tarda años de trabajo. Claro. Y entonces a veces dicen, conchale, pero es muy feo porque me están mostrando algo que es muy difícil de lograr y crea falsas... No, las falsas expectativas me las estoy creando yo. O sea, un ejemplo que si un LeBron James, cuando usted le dice, no, pero es que ese cuerpo no es real, y que sí es real. Lo que pasa es que yo desde los ocho años estoy entrenando como una bestia... Claro, claro, claro. ...para lograr... Entiendo cuando lo digan en la publicidad, que solo venden jeans en LeBron James. Claro, en LeBron James, esto se ve increíble. Pero me parece loco, que de hecho existen operaciones, quiero verme como un atleta olímpico profesional. Pero usted trabaja ocho días en una oficina y dije que... ¿Para qué se quiere...? Michael Phelps no trabajaba en contaduría. Exacto, o sea, ¿para qué se quiere ver como un atleta olímpico profesional si usted no es un atleta...? Porque... Ah, porque el fin de semana tenemos un paseo para la piscina, es que tú tampoco... Exacto. Sí, tú tampoco eres considerado, Víctor. Exacto, pero el punto del chiste era que por eso es que nunca funcionaba, porque es que al final todos somos vanidosos. Claro. Es que nunca ha llegado alguien en la piscina con un pizarrón y se tiene una ecuación increíble y le dicen... Mira, estoy inteligentísimo, yo tardé 15 años en lograr esta idea de inteligencia. Y los cuadritos... Claro, es que en la piscina, en la piscina... Y al final esa es la motivación de todas las villanas y brujas de Disney, de las princesas. O sea, robarle el físico a las princesas de una vez. ¿Sí? Sí. De eso se trata, de que al final la gente quiere estar buena ya. Ese es el problema. Exactamente. Y por eso es que nos tocó hacer todo un episodio acerca de los esteroides, porque eso es lo que ofrecen. Y no existen los esteroides de la inteligencia. No, eso te podrían decir algunas personas que son las drogas, pero no les creas. Pero no les creas. Es más. No, no, te lo van a decir, pero no les creas. Ya este bloque para antes de entrar a la publicidad va a terminar así, muchachos. Porque se lo digo, lo he experimentado en mi vida. Yo ya llevo como 13 años trabajando en el ámbito creativo. Ah, ok. No conozco a ninguna persona, ninguna, ninguna, ni un por ciento, ni dos por ciento, ni cero por ciento de personas que son nada creativos, se drogan y se vuelven creativos. Ah, no, no, no. No conozco a ninguna persona que yo considere que es mejor por consumir, o sea, después de drogado que antes de drogarse. Eso es mentira cien por ciento, que si hay gente que se siente mejor ella para trabajar y todo después de drogarse. Pero eso que los artistas tienen que drogarse para ser creativos, que los artistas tienen que llegar. O sea, ahorita está una moda de nuevo, estilo los 70, que es la moda de los ácidos. Ah, como psicodélico, sí, ácido, ese tipo de droga, sí. La moda psicodélica. Está cien por ciento demostrado que usted puede llegar a esos mismos niveles de abstracción con meditación, con mucho trabajo, con droga y tal, pero ¿qué pasa? Drogarse es divertido. Y esa es la parte en la que drogarse es divertido y hace que usted se olvide de su problema. Y al final la mejor droga es estar divino. Yo diría que es Cristo, pero estar divino. Y Cristo es mucho mejor, muchachos. Y también lo que sería muchísimo mejor es esta publicidad. Y muchachos, si ustedes quieren aprender inglés, si ustedes quieren mejorar su inglés, si quieren perfeccionar su inglés, o hasta si le tienen miedo al inglés y quisieran aprender inglés, deberían meterse en arroba blue-english, blue con b pequeña. Entonces, si quieren aprender inglés desde cero, ustedes le escriben a la gente de arroba blue-english, blue con b pequeña. Ellos le van a hacer una pequeña prueba, una pequeña conversación de que usted espera hacer con inglés, que no le tenga miedo al idioma. Usted dice, pero es que yo no lo sé hablar. Claro, y por eso es que quiere hacer un curso de inglés. Si usted lo supiera hablar, ellos no tendrían trabajo. Usualmente uno tiene mucho miedo. No, es que yo pronuncio muy mal, me da pena. Pero ellos son profesores de inglés, muchachos. Ellos le van a enseñar a pronunciarlo. De hecho, le van a enseñar, porque yo siempre que digo blue-english, tengo que especificar que la b es pequeña. Porque el blue en inglés se escribe con b alta. Ellos le van a explicar todo eso. Pero sí, no le tengan miedo, como a veces uno le tiene miedo de ir al gimnasio. Porque uno no es igual de fuerte que los demás. Pues el gimnasio es para poner ese esfuerzo. O sea, sería loquísimo. ¿Cuál es el inglés? Ojo, se lo digo que a mí eso me da mucha vergüenza. Es que yo lo hablo muy feo y el profesor dice, claro, pero yo le voy a enseñar a hablarlo. O sea, es lo que yo hago. O sea, es el trabajo literalmente. Y lo pueden hacer desde su hogar, sin aplicaciones raras, a muy buen precio. Todo en arroba blue, bajo english, blue con b pequeña. Y si quieren aprender a programar. Si ustedes quieren decir, conchale, yo quiero hacer una página web. Yo quiero trabajar. Yo tengo dos hijos. Quiero compartir con mis hijos y al mismo tiempo trabajar y tener un ingreso en dólares. Yo le diría, bueno, eso lo quiere muchísima gente también. Si lo consigue, deme la magia. Pero muchas veces la respuesta está en la programación. Porque la programación es uno de los trabajos que ahora se puede hacer a distancia más fácil. Entonces, en 4Geeks Academy, una academia de programación internacional con presencia en más de nueve países. Que le ofrece un curso de programación y base de datos increíble. Y además da asesorías de por vida. Todo lo que usted necesita hacer es meterse en el link que está aquí abajo. Va a decir, mire, yo vivo en este país. Quiero aprender a programar cómo es su curso. Cuánto dura. Cuánto cuesta. Cuánto lo hago. Y con qué moneda lo puedo pagar. Porque ellos tienen presencia en muchos países. Y ellos le van a dar toda la respuesta. Todo en el link que está aquí abajo. En 4Geeks Academy. Y seguido, muchachos, en este súper increíble podcast de Nanutria. Ahora, en esta parte vamos a hablar de un tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y además me afecta mucho cuando me lo dicen. Porque es algo que nunca he entendido. Y es investigar. Vamos a hablar sobre las groserías. El lenguaje vulgar. ¿Qué es una grosería y qué no es una grosería y tal? Vamos a tener que eso. ¿Por qué lo traigo aquí a este podcast? Porque desde hace años, 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 años prácticamente desde que yo empecé en esto. Siempre he visto un tipo de persona que le gusta diferenciar si el humor es bueno o no. Si usa groserías o no. Dicen, no hay necesidad de usar tantas groserías en este chiste. O, no me amo tantas veces a esa gente. Esa gente es pura grosería en lugar de no sé quién que habla sin grosería. O sea, le dan más valor. Un tipo de persona, estoy diciendo que de todo el mundo. Pero muchas personas le dan más valor a la cantidad de groserías que tenga el mensaje en lugar del mensaje en lo que se está diciendo. Y de hecho, hay mucha gente que considera que hacer mi trabajo en particular, hacer humor sin groserías, es como estar más elevado. Hay muchísima gente que lo piensa. Yo considero que es indiferente. Es cuestión de gustos. O sea, no es estar más elevado ni es estar más abajo. Es cuestión de gusto. Y de hecho, yo creo, esta es mi opinión personal. Yo creo que va muy enfocado a lo que eran los medios tradicionales antes. Como antes, si usted quería que le fuera bien, si usted quería ser masificado y si usted quería que mucha más gente lo viera, tenía que ir a la radio o a la televisión. Y usualmente los medios de radio y de televisión no se pueden utilizar muchas groserías o no se puede utilizar nada de grosería. Entonces, ya los comediantes escribían su cosa pensando en la televisión o en la radio. Ya pensaban en eso. Entonces, yo voy a hacer este chiste de una vez para que sirva en televisión. Yo voy a hacer este chiste de una vez para que sirva en la radio. Entonces, ya construían su rutina así. Pero no es que decían, es que yo voy a ser muy intelectual y no voy a meter esta mala palabra. Porque deforma el lenguaje y tal. Entonces, era por los medios tradicionales. Yo siento ahora que con la venida del internet, hasta hace unos años, el lenguaje era mucho más libre. Entonces, ya usted, lo digo por mí y lo puede decir Sebastián y los colegas a nuestro alrededor, como nosotros nunca tuvimos esperanza, menos en Venezuela, de ir a la televisión. Nunca. Y la radio no tenía un enfoque hacia nosotros, porque en Venezuela literalmente el humor casi que está prohibido en la televisión y en la radio. Entonces, nunca tuvimos que hacer nuestro material para decirlo en televisión ni para decirlo en radio. Entonces, las groserías no son algo. O sea, a veces yo ni me doy cuenta cuando estoy diciendo, entre comillas, una grosería o no. Porque yo puedo usarla en guaje normalmente. Incluso aquí en YouTube yo puedo decir, mierda. Sí. Problema y no se considera una grosería. Me está disgustando ahora. Ok, ok. TikTok, que sí nos está obligando a censurar palabras. La verdad, a mí no me gusta. Lo odio muchísimo porque, digamos que yo vengo de un mundo muy silvestre. Y que ahora, para que una red, porque yo le intentaba, muchachos, digo, ¿sabe qué? No voy a censurar esto. Voy a dejarlo así. Y me han metido ya alerta. En una época en TikTok tuve que dejar de subir vídeos por mes y medio. Y lo peor es que es como por decir un coño de muletilla. Sí, sí. O sea, ni siquiera es como que estás, o sea. No, es, es. Es una muletilla, un coño, ¿sabes qué tal? Listo, ¿y qué pedo? Dijo coño. O a veces por decir un coño cuando lo quería decir o decir coger o decir sexo. Claro, y es como que no puedo hablar de esos temas. Entonces, ¿qué difusión pueden tener esos temas? O, imagínense, si yo tengo que decir hacer el amor, a decir sexo, es la misma mierda. Pero es como una locura el lenguaje, que ahorita vamos a hablar de eso. O sea, pero es como una locura en el lenguaje y yo lo siento una pacatería. Siento que si usted quiere hablar sin decir groserías, me parece excelentísimo. Pero yo siento que si usted quiere hablar diciendo groserías, me parece excelentísimo también. ¿Y qué traje hoy aquí? Me hice mi investigación. Claro. Me gusta. Y para que la gente se sienta bien, porque después dicen, no, que aquí solo se dice una cosa. Encontré dos artículos, uno a favor de las groserías y uno en contra de las groserías. Encontré dos artículos. Me gusta, me gusta. Tengo uno en contra de las groserías que casualmente es un artículo de testigos de Jehová. Claro. En contra de las groserías. Pero, ojo, el de los testigos de Jehová, no lo digo en burla. El artículo está bien defendido. O sea, está bien argumentado. Simplemente este testigo de Jehová porque, este testigo de Jehová porque dice... No, fue testigo. O sea, él sabe lo que está hablando. Y porque va a haber citas bíblicas. Ah, no, por supuesto. Ajá. Por supuesto. ¿Qué nos dice aquí primero esto de las groserías? George Carlin... Esto no dice el artículo. Lo estoy diciendo yo. Comediante increíble gringo. Un tipo de mucho renombre en esto. De hecho, tiene una rutina muy famosa. La pueden buscar en internet. Está escrita y está en video. De las groserías en el inglés. Entonces, se llama la rutina de las siete palabras. Algo así. Que él habla de la fuerza de las siete palabras y que la quieren prohibir en televisión. Y eran... Él agarró las palabras prohibidas en televisión. Y cuando usted analiza que está prohibido en la televisión o no, ahí usted se da cuenta de lo... Subjetivo que es que es una grosería y que no. ¿Por qué? Yo en este momento estoy viviendo en Argentina. Yo viví veintinueve años en Venezuela. Yo me considero una persona bien liberal. Yo me considero una persona que habla con grosería sin problema. Y a veces oigo la televisión argentina y me vuelvo una señora católica porque aquí la censura en la televisión no es igual de fuerte en Venezuela. En Venezuela no se pueden decir prácticamente nada. Ni inferir. No, nada, nada. No, no, claro. Aquí se puede decir mierda, culo, puta. Se puede decir sin problema en la televisión. Y a mí me parece que está bien. Muy bien, ok. A mí me parece que está bien. Ahora, vamos a leer este artículo porque tiene cierta cosa importante. Primero, nos dice que está comprobado científicamente que la grosería o expulsar un insulto, una maldición, un desagravio o algo fuerte a la hora de usted golpearse sí ayuda a aliviar el dolor. Muy bien, ok, clave. Está comprobado científicamente por qué. Porque al hacerlo usted está como soltando y eso va con adrenalina. Y la adrenalina ayuda a apagar el dolor. En cambio, si yo me pego y me aguanto la palabra. Claro, como que la energía se queda. Estoy frenando el ritmo. Y lo que dicen es, y si yo voy a decir una grosería, pero la traduzco en mi cerebro, estilo mi mamá que decía, miércoles. Ahí tampoco lo está soltando porque usted ya le está agregando las capas de filtro al cerebro y no puede decir qué grosería que nos se quitan. Nos está quitando que sea reflejo. Exactamente. Claro. Está controlando el reflejo, entonces no está soltando la cosa como lo es. Primero, esa parte, ¿no? Muy bien, muy bien. Hasta aquí estoy de acuerdo con el señor New York. Ok. Esto no lo escribe el señor New York, esto lo escribe el señor Christine Wong, que no sé si es señor o señora. Bueno. La persona Christine Wong. Ok. Ahora, miren esto que está aquí, que lo dice Benjamin Berger, autor de What the F en inglés, dice. La paradoja de la grosería, ¿no? De la vulgaridad, es que el mismo acto de represión del lenguaje es lo que crea esos mismos tabúes en la siguiente generación. ¿Qué quiere decir con esto? Que una palabra no es grosería si no la prohíben. Eso es lo que lo hace grosero. O sea, el mismo acto de que decir mierda esté mal, hace que decir mierda esté bien. ¿Me explico? Hace que sea contestatario. Hace que sea... Porque si de repente alguien dice, no pueden decir más color rojo. Rojo no se puede decir más. Claro, rojo empieza a tener otra función aparte. Decir rojo es muy fuerte. Usted ahora tiene que decir colorado. Rojo es muy fuerte. Entonces, como yo estoy bravísimo, digo, ¿sabe qué? Eso es rojo, chico. O sea, porque el peso de la palabra no es por la palabra en sí. Es por lo que representa, entonces usted lo saca. Entonces, por eso es igual decir miércoles. Y al final le están dando más... Al final, cuando tú la prohíbes, lo que quieres es debilitar, inutilizarla. Y lo que hiciste fue ponerla más fuerte. Darle fuerza. Usted es el que le está dando fuerza a la palabra. Sí. Exactamente. Entonces dice, la razón por la que un niño piensa que las groserías son malas palabras es porque conforme va creciendo se le dice que es una mala palabra. Así que las vulgaridades o las groserías son un concepto social que se le va presentando a él a lo largo del tiempo. Y por eso es que para un niño no hay mejor chiste que decir culo. Porque rompe. Porque le dice que usted no debería estar diciendo esto. Culo, culo, culo. Pero ya el hecho de que haya malas palabras. Imagínense que hay buenas palabras y malas palabras. Entonces, un ejemplo. En la televisión y en la radio de Venezuela no se puede decir la palabra dictadura. No. No se puede. Está prohibido. ¿Qué quiere decir? Que entonces dictadura es una mala palabra. Sí. Entonces me dice, no se puede decir dictadura. Se está tratando con la misma fuerza que una grosería. Claro. Y es donde entiendes que al final las groserías no son más que palabras prohibidas. Exactamente. Y el significado va a depender de qué tan picado eres o no, chico. Eso al final es la verdadera razón. Exactamente. Ahora. Es más calvo para mí. Ahora es una grosería. Yo no quiero que se sea más calvo como para alguna gente. Claro. Pero entonces este artículo lo dice. ¿Qué ocurre aquí que si es una diferencia clave? Según este artículo, y yo soy más a favor de este artículo, decir groserías no está mal. No está mal. Ofender gente cuando uno no la quiere ofender, sí está mal. Cuando uno no la quiere ofender, pues está bien para uno porque es lo que uno quiere. Claro, claro. Por lo menos se cumple la meta. Exacto. Que lo quiere ofender, entonces obviamente lo quiere... Sí, sí, sí. Lástima porque usualmente dicen, no diga eso que eso es ofensivo. Un ejemplo. Que yo digo, coño, me pica el culo. No diga eso que es ofensivo. ¿Para quién? ¿Para quién es ofensivo si es mi culo y me está picando? Si yo le digo, Sebastián, le pica el culo, ya puede ser más ofensivo, ¿no? Porque yo estoy asumiendo que usted anda muy intranquilo porque no se limpió bien. Claro, eso. Pero por ejemplo, si tú eres en una sala médica y tú dices, Sebastián, se limpió el culo. Le pica el culo. Entonces, en verdad, pierde completamente el área ofensiva. Sí pierde el área ofensiva, pero aquí hay otro... No es lenguaje profesional. Eso es el lenguaje profesional. Ahora, esa es la otra cosa. El idioma tiene ciertos protocolos que se respetan en ciertas profesiones. Un ejemplo. Si usted va al médico, ¿no? Y el médico, al odontólogo. Y el odontólogo le dice, yo creo que le huele a mierda la boca. Te dice, concha, yo creo que este odontólogo era muy barato. Con razón. ¿Por qué? Porque en el lenguaje profesional de él, no es ni siquiera porque es una vulgaridad. Sino porque, primero, el olor no es a mierda. Porque el olor a heces es diferente. Tiene que tener otro olor. O sea, ¿sí entienden? Tiene que irse a lo ya de salud y bien. Y además tiene que mantener una distancia con el paciente. Claro. A un punto que ni siquiera tampoco es correcto decir huele feo. Porque normalmente dirían... De pronto, si es por una vaina... Dicen, huele a yo, no, ta, ta, tal. Eso es que tiene tal cosa. Huele ta, ta, ta. Eso es que tiene tal cosa. O sea, porque el olor feo es muy general. Y un médico no se va hacia lo general. No puede decir, usted está como hecho mierda. O sea, no... Que el doctor le diga, mire, usted lo que tiene es que está enfermo. Ajá. Y que ha de... Por eso es que ellos hablan de fractura, fisura, guince. Claro, no puede decir, se jodió el brazo. Exactamente. Pero no lo puede decir porque su profesión requiere... De hecho, ni un mecánico debería decir eso. Y los mecánicos sí lo dicen. Coño, se le jodió el carro. Ajá, pero qué. Sí, sí, sí. Ajá, pero qué parte... Coño, no se anda jodiendo. Tiene un ruido ahí medio raro. Ajá, pero qué ruido es el raro. Exacto, exacto. Pero eso es una cuestión del lenguaje. Porque lo que argumenta aquí mucho este estudio, que es en lo que más me gusta a mí, es que usualmente mucha gente quiere asociar a que una persona use groserías. Además que de groserías, luego hay algo que es lenguaje que llaman vulgar, que ese es peor, que es palabras que consideran que no son elegantes. O sea, para decirlo sin tapujo, palabras de pobre. Sí, 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 absolutamente. Entonces le están diciendo, ¿por qué habla como un pobre? Es lo que están diciendo. Cuando hablan de lenguaje vulgar, y de hecho, existe una falsa afirmación que dicen que hablar muy coloquial, hablar con groserías y todo, demuestra falta de inteligencia, falta de lenguaje, y una cosa no tiene nada que ver con la otra. No. Nada. Nada. De hecho, se hicieron estudios. Ajá, quería ver si tenías algo de eso. Se hizo varios estudios, y un estudio demostró que a mayor nivel de intelecto, de intelecto no, a mayor nivel de cultura, de palabras y del lenguaje de la persona, más dominios de la vulgaridad tenía. Claro, porque al final la vulgaridad es atajos también. Claro, y mientras yo, y puedo ponerme más creativo. Sí, es como que, usted es buen pintor, le dieron una caja de creyones con más creyones, o sea, le dieron cuatro rojos distintos, le dieron cinco verdes distintos. Y de hecho. Qué sabroso. A mí me gusta. Y de hecho, lo que me, lo que dice esto es que además, el lenguaje, por decirlo vulgar, lenguaje grosero, puede demostrarle a la otra persona la cercanía que usted le quiere dar y la lejanía que usted le quiere dar. O sea, puede mostrar hasta cariño. ¿A qué se refieren? Si yo estoy mandando un mail de trabajo, cuando yo le escribo todo ultra profesional, yo le estoy diciendo, mire, nuestra relación es netamente laboral. Buenas tardes, por la siguiente, por el siguiente mail yo le quiero decir, tal, 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 tal. Quedó atento. Ahí yo le estoy diciendo a Sebastián, esto es netamente profesional. Si yo incluso, ahorita, le escribo un mensaje así, usted dice, anda bravo conmigo, prácticamente se lee como un regaño. Sí, sí, sí. Porque yo le estoy diciendo, vamos a eliminar lo personal e íntimo y vamos a irnos a lo profesional. Ahora, si yo le envío un mensaje, epa, Sebastián, ¿qué pasó con la vaina? ¿La envió o no? Te dice, ese mensaje, aunque es de trabajo, se siente íntimo. O sea, ¿qué significa eso? Que incluso las groserías son demostraciones de cariño, porque yo estoy eliminando los protocolos. Claro, incluso ahí le bajó dos. Claro, le estoy eliminando protocolos y me estoy yéndome a lo directo. Exactamente. Que, por otro lado, se puede entender cuando yo no conozco a alguien y me viene hablando así, yo lo puedo frenar, pero no porque me parezca grosero lo que me está diciendo, sino le digo, no tenemos la confianza para que usted me tumbe los protocolos. En estos días me escribió una muchacha un mensaje que decía, tuve problemas con la entrada de Panamá, ¿no? La verdad es que yo lo vi y dije, bueno, esto lo reservé a la tiquera. No le respondí. Y me pone, malparido, léame que tuve problemas con la... Y yo estaba que buscaba el nombre, veía a la tiquera y decía, a esta muchacha no me lo vendan. Pero no porque haya dicho malparido, porque me parece una gran grosería, sino ahí abuso de confianza. No, claro, sí, 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 me imagino cómo se la quiso jugar ahí y... Y, ok, claro, claro, pero es como que coño, pero así tampoco... Exacto, pero ahí el problema fue la grosería, no. Sino el abuso de confianza, por eso es que también es importante que las groserías no son malas ni son buenas según el contexto. Sí, 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 hay un artículo muy interesante y me tomo aquí la libertad de recomendarlo, creo que es de... No recuerdo en qué medio está, es de Miliber Mancilla, que es una profesora de... De la ULA. De la ULA merideña que... De letras, de letras, es como una experta justamente de las palabras y de un artículo sobre que las palabras no son malas y la gente a veces justamente trata de eso, como que... El artículo trata de lo que usted acaba de decir, que las palabras no son ni malas ni buenas. Exacto. Es como usted la use, o sea, si usted le dice a su mamá, mamá, eres una maldita desgraciada, pero maldita, y desgraciada, solas, sueltas, no son palabras que hieren. Pero si usted le dice a una mamá, mamá, eres la peor madre que yo he podido ver, es igual. Y no dijo ninguna palabra. Y ahí se utilizó palabras que tampoco son ni buenas ni malas para herir. Entonces es importante... Eso a veces también la gente no se da cuenta. Ahora, lo que también dice el artículo es que... Lo que también dice mucho con las groserías es un sentimiento. Entonces, a veces si alguien está muy bravo, las groserías, su forma de expresarse es hasta catártico. Físicamente es catártico porque se tiene que sacar eso de ahí. Pero yo creo que es catártico por lo mismo de que son prohibidas. Claro, pero si ninguna palabra fuera prohibida y usted se metiera un golpe en el pie... Grita. No, es ¡ah! Ajá. Y ya, claro. Sí, por eso. No habrían palabras para hacer catarsis. No, había que hacer... ¿Me entiendo? Porque la catarsis del cerebro es... Yo sé que esto no lo puedo decir, pero no me importa. Claro, es derribar muros de contención que uno tiene. Me sabe a mierda. Sí. Claro. Ahora, aquí vamos a la otra parte de las groserías. Por eso es que yo lo defiendo mucho en este trabajo. Porque mi trabajo, el trabajo de comediante, es yo le tengo que llevar a usted una idea que se me ocurrió a mí con pocos elementos visuales, sino solo hablándole y que usted se sienta lo más o identificado o pueda tener la mayor cantidad de imágenes visuales que yo le pueda transmitir. Entonces, por eso es que a mi opinión personal, uno como comediante no usar la vulgaridad o las groserías es un error. Porque con eso yo lo puedo traer más a mí porque no estoy metiendo en un círculo de confianza. No, y humanizas la idea. Estoy humanizando la idea, no estoy metiendo en un círculo de confianza y lo estoy poniendo como sería de tú a tú. Exactamente. En cambio, si yo me mantengo en un lenguaje muy protocolar, va a quedar siempre como una charlatet. Como porque existe esa división que yo le quiero. Yo soy el ponente y usted es el oyente y yo le estoy trayendo este mensaje. En la comedia yo considero que no debería ser así, sino en la comedia usted debería sentir un punto en que yo lo estoy llamando, mire, para contarle esto. O sea, yo más bien a veces intencionalmente hablo más coloquial de lo que yo hablaría en el día a día, para que la gente hasta baje las defensas. Sí, 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 no. Mira, tiene la boca llena de razón. Y de groserías. Y bueno, y de groserías. O sea, porque lo importante, lo que pasa es que la gente confunde usualmente o lo quiere confundir a propósito las groserías directamente con ofender a alguien. Sí. Y no. Usted puede ofender a alguien igual de feo sin decir ninguna grosería. Pero sin necesidad de usar ni una sola de las palabras prohibidas. Sin ninguna grosería. Lo que pasa es que, como la grosería da sentimiento, la vulgaridad da sentimiento, obviamente cuando usted quiere insultar a alguien y además le agrega el sentimiento de la grosería, se siente más agresivo. Claro. Pero usted puede ser igual de desgraciado. De hecho, desgraciado no es ni una grosería. No, es que usted puede ser mala gente. Es la típica decir, porque usted puede ser mala gente y no decir ni una sola mala palabra. O puede ser una tremenda persona que hable todo el tiempo vulgar. Que si Sebastián me diga algo, ay, Sebastián le está yendo muy bien. Ojalá algún día le pueda llegar a los pies a su primo, el que está en Canadá. Exactamente. Ahí usted no me dijo ni una grosería, pero le acaba de volver ñoña. Exactamente. O sea, ofender a la persona cuando usted no la quiere ofender, si es... De hecho, ofender personas, eso es otro debate. Eso es otro debate. Porque yo iba a decir que uno no debería, pero a veces sí debería. Bueno, eso lo podemos llevar a otra mesa de discusión. Otro artículo del New York Times. Exactamente. Pero yo siento que, de hecho, como el... Las groserías son palabras prohibidas y tal. De hecho, son palabras que tienen poder. Pero sí, pero lo mismo, insisto, el poder que leímos nosotros... Exacto. Ya se lo dio la gente. Entonces, cuando usted se dedica a una profesión, como decir la mía, que el lenguaje es lo esencial, aprovechar el poder de esas palabras es clave. De hecho, yo intencionalmente no abuso de las groserías para que no pierdan ese poder. Eso también. Entonces, en inglés le llaman strong word. Y no es que quiero hacer un ridículo que lo conozco en inglés. Sería palabra fuerte, sino es que he leído más libros de comedia... No, son palabras que tienen como fuerza. Ajá. Entonces... No palabras fuertes, porque exacto, no es lo mismo. Palabras con fuerza. Palabras con fuerza. Entonces, como la grosería me da ese poder, no, una grosería bien puesta queda hasta mejor. Y desde el punto de vista lingüístico y gramatical, eso tiene un plus. O sea que si usted me dice que hablar con groserías y todo eso es de mal hablados, de gente que le falta educación y todo, podría estar equivocado, porque si yo la estoy utilizando con la intención de, de hecho, que el mensaje tenga más fuerza, más bien es un... ¿Cómo decir? Un atributo gramatical que yo le estoy dando al texto. Sí, sí. No, y es muy loco, porque a veces basta solo... La gente te dice una idea general bien elaborada y en toda esa idea laboral dice hay una sola mala palabra, hay un verga. Y una gente dice, no, dijo verga, ¿no? Sí. Y es como que, pero estás desacreditando una idea porque una de las palabras que está dentro de esa idea no te gusta, porque simplemente te parece que eso le quita peso a una idea inteligente o te hace pesar... Y creo que en verdad es eso, son palabras, son palabras. Son palabras, pero ahora, aquí también hay que saber que en los contextos profesionales es distinto, pero es por el contexto que es profesional. Un ejemplo, si yo soy un ingeniero mecánico y se dañó una pieza, es mejor... La pieza, yo le empiezo a decir vaina y ya es como... porque está en el lenguaje profesional. Claro. Pero si usted fuera el lenguaje profesional y dicen, es que se le jodió una vaina y se entiende igualito. Sí, pero igual... Es que en nuestro mismo trabajo que también es comedia y estamos diciendo que justamente las malas palabras se pueden utilizar en la comedia, es totalmente justificable. cuando yo estoy en una reunión de trabajo relativamente seria, por ejemplo, con Víctor y con otras personas, tampoco andamos hablando vulgar, también hablamos como en un lenguaje de oficina formal, siendo cuatro creativos o cuatro comediantes sentados juntos en una sala, porque también, si vamos a hacer, por decirte, una cosa de radio, yo tampoco te voy a decir, mira, ¿cuándo me entregas la vaina de radio? Mañana también tengo que ser específico, también tengo que ser atinado, también tengo que ser respetuoso con los colegas. Entonces, tampoco crean que porque uno parezca un vago es un vago. Y algo importantísimo aquí que lo confunde mucho, una cosa es decir groserías, otra cosa es usar groserías y otra cosa es ser un grosero. Sí, es otra cosa. A ver, porque también es otra. Pero ser un grosero es justo lo que iba a decir, pero no iba a decir grosero, ser un grosero cuando usted es un grosero no tiene nada que ver con la grosería. Ser un grosero por lo general es ser un desubicado, eso es lo que yo voy a decir, que es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Les voy a un ejemplo. Usted puede ser igual desubicado sin decir groserías. Un ejemplo, Sebastián es un tipo que me está vendiendo unas ventanas que yo le llegue coño, mi vida, ¿qué podemos hacer aquí? Mi rey, papá. Ahí es, usted se está desubicando porque usted no le tiene la confianza y no está diciendo grosería, está diciendo papá, mi vida, mi rey, ¿cómo está la vaina? Que la vaina puede considerarse grosería, pero lo que sí usted tiene que saber es lo nivel de ubicación y qué intimidad hay para saber qué protocolo utilizar, porque los protocolos si existen es para la distancia y eso sí existir, el espacio personal y que la gente se sienta cómoda debe existir, por eso es que al mismo tiempo los médicos no le puede decir coño, la chochita está divina, el ginecólogo, te dice porque él no la quiere, él no le puede brindar ese nivel de intimidad porque la va a hacer sentir incómoda, sin duda, él tiene que manejar un lenguaje protocolar y profesional para mantener la distancia laboral, pero en su día a día ese tipo habla normal porque es una persona y de hecho si usted está en un punto de confianza y me sigue hablando protocolar yo nunca voy a sentir que usted está de confianza, el artículo del New York Times de hecho habla que si usted quiere mentir pero que le crean es mejor que use groserías en la mentira porque dice que la grosería está asociada a que usted está diciendo las cosas sin pensarlo entonces si usted habla medio vulgar y grosero en lo que está explicando se puede decir este lo está diciendo visceral este no está pensando eso es imposible que usted lo estructure ahora si usted habla muy argumentado con palabras medio bien estructuradas y eso puede decir eso está inventadísimo todo este bicho anda aquí entonces está demostrado según estudios que si usted miente con vulgaridades le creen más claro no es lo mismo decir mi amor esto no es lo que parece a mi amor esto no es lo que parece no joda bueno si puede de ser claro ahora vamos a ir un poco a aquel artículo anti groserías porque si 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 vamos a escuchar la otra óptica porque también estamos muy 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 a favor de las groserías ajá por qué no decir groserías es un asunto importante crees que decir palabrotas es algo realmente malo y usted podría responder para nada hay cosas peores de hecho todo el mundo las usa ¿no? eso es lo que usted podría decir aunque no lo crean muchos se esfuerzan por no decir malas palabras y tienen en cuenta cosas que muchos ignoran por ejemplo ok las malas palabras no son solo palabras tu forma de hablar revela lo que hay en tu corazón bueno ser mal hablado demuestra que no te importan los sentimientos de los demás es discutible la biblia dice las cosas que proceden de tu boca salen del corazón ok mateo 15 18 ok lo dijo a las 15 y 18 lo dijo a esa hora ok decir malas palabras daña tu imagen mire el libro CUS Control afirma la manera en la que hablas puede determinar quienes serán tus amigos cuando te representan no cuando cuanto perdón perdón que leí mal la manera en la que hablas puede determinar quienes serán tus amigos cuánto te representarán tus familiares y compañeros de trabajo y cómo serán tus relaciones cómo influirás con las otras personas si conseguirás un trabajo un ascenso y cómo te verán las personas que no te te conocen pregúntate si tus amistades mejorarían si dejas de decir malas palabras las mías de verdad no mejorarían yo les estoy hablando de las palabras del cigarrillo ojo pero aquí volvemos a lo que hablamos antes este libro si tiene razón pero lo enfoca a las malas palabras yo creo que es a lo desubicado de la confianza yo puedo si voy a tener a alguien un empleado en el departamento de atención al cliente y el empleado es muy confianzudo no me sirve mucho le digo no puede ser confianzudo con los clientes si no puede ser porque cae en lo pasado todo esto hay que ponerle un asterisco que va mucho que ver con la primera parte del podcast que es que si usted está divino puede hacer lo que le haga de hecho he leído tweets el tipo este que hace tiempo un tipo que un español que descuartizó un tipo como en en Tailandia una cosa así ajá que el tipo está divino y la gente dice conchale pero está es tan divino o sea ponen un poquito hasta en duda porque está divino entonces la biblia dice no griten ni insulten a los demás Efesios 431 Efesios nunca ha estado metido en un tráfico en capital de Buenos Aires y ha llegado un taxista a intentársele meter porque si no y dice no insultes ni no griten ni insulten a los demás no griten ni insulten pero ves pero insultar no necesariamente está correlacionado a usar malas palabras es lo que discutimos hace un ratito y Efesios no ha tenido que ir a buscar a un amigo al que no le sirve el timbre que de hecho el amigo le decía a uno no toquen el timbre griten y yo tenía un amigo que tenía una hoja pegada el timbre no sirve griten Efesios a ese amigo no puede ir a visitar no 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 te hace parecer tan chévere tan guay y tan genial como crees esa si me dolió es que nos habló directamente el artículo ahí si me dio porque la verdad yo me estoy creyendo aquí el más guay el más chévere y el más genial y no me dice claro que atacó a los cool mire este libro me fascina en su libro que mal educado y lo dije así porque tiene signo de exclamación en su libro que mal educado del doctor Alex Parker ok no Alex Baker perdón declara que las personas se cansan de escuchar a la gente que dice grosería todo el tiempo y que decir malas palabras no te permites que te expreses con ingenio inteligencia o empatía claro es lo mismo que tú decías hace rato de que la gente ve como elevado el humor cuando la gente no usa las malas palabras porque tiene que buscar la vuelta para decir las cosas pero eso es básicamente también decir como que no en Venezuela si se puede decir lo que quieras y no hablar mal de la dictadura si hay libertad porque solo tienes que buscar la manera de hacer la vuelta para decirle entonces es como que no en verdad no lo que estás es dificultando en verdad la comunicación un ejemplo que se los digo en el humor yo me pego en la cabeza o sea voy a contar que como yo soy alto me he pegado mucho en la cabeza me pegué con la puerta de la cocina en la cabeza primero me dio un golpe en la cabeza en Venezuela me dio un golpe en la cabeza me dio un coñazo en la cabeza ya en intención es completamente distinto habla de distintos niveles de dolor incluso y de intención y de la forma en la que lo recibí un ejemplo un amigo me dio un golpe un amigo me metió un coñazo si es que son dos situaciones distintas distintas completamente si usted dice yo estaba estacionando el auto Sebastián si yo le llego le digo Sebastián perdón que le di un golpe a su carro al entrar usted puede entender no porque fue un besito lo que le llamaron Sebastián perdón le acaba de meter un coñazo a su carro no yo digo Víctor baje a abrirme vamos a ver que dice exactamente porque es una cuestión de intención porque la palabra tiene más fuerza Sebastián le dice mierda carro no bueno exacto ahora si yo le digo le destrocé el carro hasta el cerebro queda como pero que es destrozar claro porque ya es mucho pero es mucho pero al mismo tiempo es ambiguo porque ya es una palabra muy rebuscada le destrocé el carro que es destrocé el carro le hice mierda al carro ya sé no porque destrozar el carro exacto porque incluso destrozar el carro puede ser regar una botella refresco en el asiento de atrás y para eso puede ser destrozar el carro y mire y agrega si tu vocabulario vulgar es perezoso vago con poca imaginación seguro que tu mente tampoco hará para mucho imagínese este doctor no ha escuchado decirle a alguien tetra retra triple malparido imagínese que ahí estoy hasta utilizando la exponenciación no es una típica es la asociación que hablamos hace ratito de las groserías con ser una persona bruto está otra vez diciéndole brutos y pobres a la gente que habla así ahora está bien si usted está oyendo esto y usted está más de acuerdo con no decir groserías y quiere mejorar y no decir groserías le voy a dar tres consejos que dan en este artículo para dejar ese mal hábito de decir groserías muy bien yo debo decir que yo soy del equipo de decir groserías y de hecho la versión masculina de que me activan los ovarios se me activan los ovarios cuando veo un niñito argentino siendo vulgar uy eso es hermoso pelotudo gritando ay que buen niño que buen niño gritando pelotudo y haciendo así digo que hermosa la infancia ajá que se puede hacer para dejar de decir de groserías ponte una meta trata de no decir malas palabras durante un mes escribe tu proceso en una gráfica y ahora bien cuando alcances los propuestos te sentirás muy bien esto es lo que nos dicen no esto esto ya para mí es imposible yo ya ya como un mes un mes sin decir malas palabras estoy haciendo una gráfica de cuántas malas palabras he dicho o no sé pero para mí esto ya es imposible yo ya he negado muchas entrevistas en la radio de Venezuela y la gente porque ya estás muy estás muy flojo ya imposible ya es que es flojo en venezolano yo iba a decir que soy muy lengua suelta pero no porque soy tartamugo pero no no pero como que como que coño ya te quitaste esas barreras si ya la última la radio en Venezuela es dificilísimo yo las últimas entrevistas creerán que soy un mamá huevazo pero una última que tuve con Brisa y Seño hasta la Dilla me dijeron eh que hasta mi mente decía no se puede decir la Dilla no no se puede en la radio pero que esta locura no se puede decir la Dilla no se puede decir nada es que es que eso es que le tienen pánico a esas palabras que la Dilla es un piojo genital o sea claro que de hecho si fuera un médico a explicar que de hecho no tendría nada de malo que un médico vaya a explicar algo de salud no puede usar el término ni siquiera médico si es una locura claro no y el consejo del doctor me parece terrible es que ves es que es el problema con Dios que nunca mide la forma de hacerle los sacrificios porque si el dice prueba tres días sin decir grosería coño estamos negocios un mes sin decir grosería en verdad un mes de meta para nada es medible o sea ni siquiera un mes de usar hilo dental o sea me explico es como que siempre hay que ir de a poquito con todas las tareas ojo y yo un ejemplo mi mamá es de las que no decía grosería nunca mi mamá era miércoles eh juepucha juepucha decía todo eso pero yo estoy seguro o sea yo quisiera un día agarrar a mi mamá en un cuarto y decirle mamá saque todas las groserías o sea yo siento que cada vez que usted se traga alguna grosería es como aguantarse un peo claro o sea que a veces uno tiene un peo y uno no se lo puede sacar y uno se lo aguanta y yo a veces pienso esto no estuvo bien o sea ahí por arriba este peo algún lado va a ir y no va a ser nada bueno o sea cuando el peo se mete que usted dice yo no sé si mi cuerpo es que es física si si o sea por algún lado un gato que no liberó quedó ahí yo siento que la grosería y el sentimiento es eso mismo a veces hay que soltarlo igual que los peos igual que los peos en un ascensor no creo que la la grosería al menos que se metan un golpe en el ascensor solten su mala palabra perdón se meten sí y su peo grosería con un peo grosería puta madre así y no se oye ni nada entonces aquí está queremos que escriban qué opinan de las malas palabras todo eso yo soy pro malas palabras y soy anti gente confianzuda para que vean soy anti gente confianzuda soy pro malas palabras de hecho mire esto que he hecho yo yo puedo yo salgo en un show ¿no? salgo en un show hablo con la gente normal si alguien se me acerca muy confianzudo yo me pongo más serio y le hablo más formal para marcarle la la línea para trazar como que coño sea fino pero no si alguien se me acerca con una buena energía que yo lo siento bien de hecho le bajo el lenguaje y lo pongo más coloquial para que la persona sienta la cercanía o sea en lugar de hacerlo prohibido es algo que uno debería utilizar porque le da rangos le da niveles entiendo es como cuando usted está saliendo con alguien y ya le empieza a sabe que siempre le voy a dar el mejor vaso porque se da esta persona el mejor plato ya cuando usted le empieza a dar el vaso roto y todo eso no se sienta mal de hecho siéntase bien si ya usted está entrando en el círculo si usted ya llega a la casa de alguien y ya ve la toalla guindada ya usted diga listo ya somos amigos ya te está invitando a bañarte de hecho la toalla guindada en la puerta es mire no tan así pero ya usted dice claro ya esta persona no tiene que disfrazarse para estar conmigo ya puede estar en el día a día claro claro y de hecho esta conclusión si la hago yo no la hace el new york times ni nada si usted es una persona esto ya más esto va a parecer como un bicho esto es de autoayuda loco no de él de él pero esto es una opinión directamente mía completamente subjetiva pero yo creo que si usted es una persona que no le puede hablar a alguien coloquial siempre tiene que tener la formalidad por delante no puede decir malas palabras no puede tener su casa ni un poquito desordenada si le vienen a buscar no puede estar no arreglado si se va a ver con alguien lo que está diciendo es que usted tiene problemas en intimidad o sea usted tiene no problemas en intimidad en la cama digo problemas de confianza cuerpo a cuerpo con la otra persona no considero que sea algo de vanidad no considero algo que usted sea muy pulcro considero que usted es una persona que le cuesta demasiado acercarse al otro porque es que al final uno no termina conociendo a la persona no 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 entiendo perfectamente entiendo perfectamente entonces muchachos eso es lo que tengo que decir ahora también les tengo que decir que se metan a soynanutria.com donde tengo las entradas para todo mi show voy a estar aquí en Argentina en Quilmes Mar del Plata Neuquén Córdoba y aquí en la Mendoza y aquí en la capital estoy todos los jueves los invito a que se metan a patreon.com donde tengo muchísimo contenido extra y los invito a que sigan a los patrocinantes en un curso de inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras y 4Geeks Academy una academia de programación increíble que le ofrece los cursos increíbles para que usted aprenda a programar y toda la información la tiene en el link que está aquí abajo no digo más que adiós perritas la élite barrera yeah yeah oh 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 super increíble podcast de Nanutria super increíble podcast de Nanutria es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura el perro siempre jodiendo la grabación y el soltando pura desinformación super super increíble podcast de Nanutria super increíble podcast de Nanutria